Muy buenas gente, hoy os traemos un buprestido muy curioso, ¿vale? Se trata del escarabajo del pino, su nombre científico es Charcophora mariana, lo podemos encontrar local en Europa Meridional y Central, y sobre todo se encuentra en zonas de lo que son pinares, ¿vale? De hecho las larvas se alimentan de estos árboles principalmente, tanto vivos como muertos. Vamos, os aviso de que lo esté sujetando así para que no salga volando, ¿vale? Lo que suelen hacer las hembras es buscar lo que viene siendo árboles viejos, ¿vale? Con grietas y ahí ponen los huevos. También lo ponen lo que son las raíces con un trozo de tronco cortado, que suelen estar, digamos, agarrar en tierra de donde había antiguamente un árbol, es que no sé exactamente cómo se llama, ahí también lo podemos encontrar bastante. Cuando nacen los huevos lo que hacen es salir unas larvitas blancas de unos 7 centímetros y se van alimentando de lo que es esta madera. Van creando galerías y ya cuando alcanza lo que tenemos el imago, que sería el escarabajo ya metamorfoseado, este en este caso, ya salen al vuelo, suele ser entre abril y septiembre, por eso lo hemos encontrado ahora, ¿vale? Tiene de lo que es largura, ¿vale? De tamaño unos 2 o 3 centímetros y medio de media. Como veis es plano con una tonalidad metalizada entre marrón, cobre y verdoso, suele ser lo principal. Ahora mismo es que no hay sol, pero a veces se le aprecian como es unos reflejos amarillitos o incluso morados. La zona ventral, mirad, es un color rojo amarronado. Mirad también las mandíbulas que tiene, que curiosa, no sé si se pueden apreciar bien. Una forma más sencilla de distinguirlo de otros escarabajos joyas en este caso serían los surcos que veis aquí en los litros con costillas regulares y nepronotos. Los veis aquí así como, digamos, 6 huecos. No sé si se aprecia en la cámara, pero bueno, una manera fácil de distinguirlo de lo que son escarabajos joyas. Y bueno, la cabecita ancha, la antena la tiene un poquito más grande que la cabeza y bueno, los ojos grandecitos ahí que se pueden apreciar. Me parece que su especie corresponde aquí en Masilienzi y bueno, voy a dejarlo que vuele así que vamos a apreciarlo un poquito así. Está esperando a pasar el vuelo. Venga. Mirad, mirad, baila a las preparándolas, las veis aquí asomando. Bueno, parece que no se quiere ir volando. Así que vamos a grabarlo un poquito aquí, que se vaya cuando quiera. Bueno, acaba de volar, pero ha volado. Uy, ahí lo tenemos. Vamos, habéis escuchado el ruido que hace tan fuerte, ¿vale? Es, digamos, bastante característico. Parece que no se quiere ir volando y mirad que se está preparando. Así que nada, espero que os haya gustado y próximamente más.